No se puede esconder lo que es obvio que ha pasado Si nos ocultamos dime que vamos a hacer Aunque hablemos poco decimos demasiado Tus ojos dicen lo que tus labios caerán Siento que tú se paras y te miro a la cara Me dañate la mente, ya no se repara Empezamos otra vez pa' que no acabara Tus ojos pidiendo que los labios te besaran Siento que tú se paras y te miro a la cara Me dañate la mente, ya no se repara Empezamos otra vez pa' que no acabara Tus ojos pidiendo que los labios te besaran Hey lo mami loco, tienes lo tuyo y lo sabes No necesitas nadie que le dé Tú estás dulce, dulce como a la vez Contigo que rápido yo me entregué Tú eres de Colombia o eres de redes Cuando salí sola todo el mundo la ve Bailando recuerda la última vez Cuando ella me vio y cuando la mire Tú la tienes cara, con nadie se te compara La boca se te dispara Dicen que tú te miro a la cara Me dañate la mente, ya no se repara Empezamos otra vez pa' que no acabara Tus ojos pidiendo que los labios te besaran Siento que los labios te besaran Siento que tú se paras y te miro a la cara Me dañate la mente, ya no se repara Empezamos otra vez pa' que no acabara Tus ojos pidiendo que los labios te besaran Cuidando que los labios te besaran